Trabajadores de centros nocturnos, bares y antros solicitaron la reapertura de establecimientos para poder trabajar. Se quejaron de que llevan 90 días sin poder obtener ingresos. Mónica de la Torre Ahumada, artista de espectáculos, dijo que no pueden soportar más la situación. Estamos ya tres meses sin trabajar y todavía aguantar hasta el mes de octubre. No creo que no sea posible, ya es algo risible para nosotros. La situación ya es bastante difícil. ¿Cuántas personas? Me imagínense, si somos alrededor de cinco en un show, diez meseros, quince barra, los dueños, unas 25 personas de personal. Y generamos ingresos para taxistas, para la gente que nos dan de comer. De shows, de shows como tal, tenemos todos cerrados. ¿De cuánto hablamos? Aquí en Veracruz como ocho. Los manifestantes recordaron que no solo se trata de ellos, sino de otras familias que dependen de esta actividad como meseros, personal de barras, taxistas y vendedores ambulantes. Entonces yo la idea es de que se abra parejo, no sé si tengan que turnarnos o modificar horarios o lo que sea, pero que den la opción de que podamos laborar de cierta manera a tres cuartos de sueldo, a medio sueldo, algo, en caso de que se genere un poco de ingreso. Pidieron que se le deje al público decidir si asisten o no a los bares y centros nocturnos. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.